Al parecer, la mujer sufrió unas cortadas, por lo que fue trasladada a una clínica de la ciudad de Bagué, donde asistía a su judicialización. Galván, al enterarse de que sería enviada de nuevo a la cárcel, tuvo un ataque de nervios e intentó quitarse la vida, pero los custodios lograron impedir que se lanzara al vacío. Por un momento, la imputada es atendida en el Hospital Federico Lleras a costa de la capital del Tolima. Allí recibió atención psicológica y controlarán sus signos vitales y su tensión arterial. La progenitora había quedado libre el pasado 30 de julio por orden judicial. Tras haber estado detenida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá desde mediados de marzo, un juez impuso la medida a Galván por solicitud de una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia y de Género. En ese sentido, la fiscalía imputó a Galván cuesta el delito de desaparición forzada agravada. El cargo no fue aceptado. Por este mismo hecho, en días pasados fue judicializado y enviado a la cárcel Nilsón Díaz, la expareja de la procesada. Para la investigación, la libertad de los imputados representaba un riesgo que podría afectar el desarrollo del proceso. El juez de control de Garandías emitió una orden de captura contra Galván cuesta para hacer efectiva la medida de aseguramiento en su contra en el centro carcelario que defina el INPEC. Al término de la diligencia, la defensa de Carolina Galván interpuso recurso de apelación que será resuelto en segunda instancia. Instancia.